Música Todo esto surge a partir de tres estudiantes, Esis Castaens, Santi Sánchez y yo, estuvimos conversando y al ver otros modelos de bóveda que habían sido desarrollados con la tecnología del diseño paramétrico, vimos la oportunidad de construir una bóveda de esa naturaleza para el Festival de Arquitectura de la Escuela, que es Exatopía de la Escuela de Arquitectura, es Exatopía y es un festival que lo desarrollan totalmente los alumnos. Esta bóveda, a diferencia de las bóvedas tradicionales, ha sido desarrollada mediante herramientas de diseño paramétrico. Son unas herramientas de diseño que incorporan la programación al desarrollo del modelo arquitectónico. La ventaja que encontramos en la utilización de las técnicas tradicionales, como las que desarrolla Salvagomis, es que permite, únicamente ubicando unas guías, desarrollar ese modelo, pero de una manera mucho más barata. Tenemos, en este caso, cinco catenarias perimetrales, que son las que van dando la forma, y luego las vamos uniendo con catenarias interiores. Entre los pilares se van creando catenarias y ahí es donde van descansando todas las hiladas del ladrillo. Luego, además, en esa zapata, que descansa el apoyo ese, habrá un círculo que está orientado para que juegue un poco con la luz. La orientación de la bóveda también está pensada para ello y así que sea un poco símbolo de la exatopía, un poco para la conmemoración de los tres años. Hacemos todas las catenarias, pero el resto de la vuelta se está haciendo asentimiento, conforme digamos nosotros. Entonces, no tenemos estructura, no tenemos guías de ninguna clase, entonces, estamos haciendo la, conforme lo hacemos, lo juntamos y tratamos de acabarla así, sin cimbras, sin moldes, sin guías, sin nada. Anirem tancando desde fuera todo lo que se pueda, pero arribará un momento en que yo me quedaré en un foray, haré lo que pueda desde dentro, pero el último trono hay que pujarse de alto y rematarla. Que eso sirve también de prueba de carga, pero lo ha vuelto, que normalmente el que la fa, cuando la acaba tiene que pujar de alto y comprobar que la bóveda funciona. Este el fa una máquina, y este de foro es manual, o sea, es un ladrillo artesanal que se continúa fent a mar, también es de veres, que este es más económico y este es un poco más caro. Cuando gastas biomasa, la flama no es siempre contínua ni es la misma. Entonces, si se cambia de flama, lo que fa es traure unos colores diferentes. Cuando haces la vuelta, queda muy bien, muy bonito. Y no queda un color uniforme como el gas o el gasol. Para pegar el arracholo se gasta el cheps, que es para hacer la primera vuelta. Y la segunda vuelta, o la tercera, en cúpules y techos se suelen hacer hasta tres, entonces se gasta morter. Que últimamente, lo que más me demandan es cal. Ya el sement cada vez me demandan menos, entonces digamos que se convertís en algo más ecológico, y más sostenible. Es más transpirable, es más flexible, tiene un tiempo de fraguado más lento, pero a la larga es mejor para este sistema constructivo. El sement se hace más duro, o sea, endurece más, y en caso de un movimiento de terras o de cualquier cosa, agrietaría antes que la cal. La cal le permitís un poco de flexibilidad a la obra. Es muy interesante el estar en el terreno y estar manejando el material que se ha estudiado en la carrera, porque es un término muy abstracto que luego cuando llegas aquí te das con la realidad y descubres cómo realmente es y cómo realmente se utiliza y se usa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!